hola amigos y bienvenidos a MrBear y chicos a pedido de ustedes que me dijeron que ya estaba usando en el pelo si ya estaba usando el champú que les había dicho el sopalmetto pues si hasta está chicos llevo dos meses de tratamiento y la verdad chicos es que ya no se me cae el cabello como antes no me ha crecido ojo no estoy diciendo que me ha crecido el cabello no me ha crecido sino que ya no se me cae antes porque antes se me caía un montón de cabello entonces ya con esto ya no se me cae aparte también se está repoblando poquito a poquito se tiene que hacer el tratamiento con finasteride y con minoxidil tomando el finasteride antes en el desayuno y luego se tiene que aplicar una vez que te bañes te aplicas esto cómo se aplica pues bien acá en el modo de uso tienes que agitarlo antes luego humedecer el cabello y aplicar una cantidad generosa es decir chicos miren ustedes en la palma de su mano van a aplicar acá que se llene la palma no mucho porque vas a desperdiciar bastante bastante producto no tiene que ser tampoco poquito acá simplemente acá que se llene la palma de manos y te lo refriegas suave y luego con la yema de los dedos lo aplicas y según el doctor que me dijo de protabel cinco minutos chicos cinco minutos tienes que esperar así que cuentan los segundos cuentan los minutos en tu cabeza una vez que ya terminó cinco minutos inmediatamente te humedece la cabeza te la la vas y está pero eso sí despacio muy despacio porque cuando yo tuve un error de echarme un poquito y con poquito si se me caía el cabello no en cambio cuando te echas una cantidad generosa como dice acá en el modo de uso pues ya no se te va a caer y ya no te va a dejar acá entonces ya hay una había dicho en el grupo que había tenido un motivo de estrés y estas cosas pues bueno ya no lo tengo y felizmente ya se me está recolando poco a poco chicos poco a poco no es que ya no tampoco no va a decir que tengo un montón de pelos en la cabeza no no es así no se me ha caído hay que reconocer que se ha caído el cabello y bueno chicos este champú es de protabel ojo no le estoy haciendo publicidad tampoco porque después van a creer a que estás haciendo nada que ver simplemente yo estoy diciendo que estás muy bueno ya llevo dos meses y su valor es de 150 soles al cambio el dólar es 41 dólares para los amigos que nos ven en el extranjero y pueden ubicarlo en protabel en facebook protabel centro capilar así se llama en facebook acá les voy a dejar el nombre acá en la cajita de descripción para que puedan ubicarlo no estoy haciendo publicidad en verdad no pero solamente les estoy dando un consejo para que vean ustedes que si funciona esto y que ya no se me cae el pelo como antes antes se me caía pues cuando me lavaba o cuando estaba con el estrés se me cayó un montón de pelo ahora no ahora ya no se me cae casi nada uno o dos puede hacer pero son los mínimos y quería mostrarles así como está no no me cortó el pelo ya un mes para que vean cómo está porque yo me la estoy rapando estoy siguiendo sus consejos de ustedes y apoya toca raparse otra vez para que ya el minoxidil y el finasteride y el champú de sopalmetto hagan su efecto bueno chicos muchísimas gracias por ver este vídeo muchísimas gracias por sus consejos por su buena vibra por su buena onda y siempre si quieren agregarse al grupo que hice de usando minoxidil y afines pues pueden dar clic acá abajo en la cajita descripción y también muchísimas gracias a todos ya somos una comunidad grande de usando minoxidil y afines así que sigan dando sus consejos chicos porque la verdad también a mí me sirven mucho sus consejos de ustedes muchos testimonios de ustedes me sirve bastante para tomar buenas decisiones muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto chao